Música El día principal del Cristo de Esquipulas reunió a miles de católicos centroamericanos y mexicanos que llegaron a la basílica a venerar la imagen que data del año 1594. Lo que más piden nuestros hermanos peregrinos son las imágenes de nuestro Señor de Esquipulas y además algunas imágenes de nuestra Madre, la Virgen María. Pues que nos vaya bien, que tengamos salud, que la familia esté bien, que tengamos mucha protección. Un agradecimiento porque el Señor lo bendició y venía enfermo pero ahora ya tiene buena salud. La plaza del templo fue invadida por unos 1500 peregrinos que duermen en carpas y champas. Dios nos da la vida, nos da la fuerza y Él nos da que comer. ¿Cuántos años tiene de venir acá? Ay, tal vez como tengo 12 años. 12 años, sí, sí. Ellos llegaron de varios lugares de Guatemala con el objetivo de orar y pasar frente a la imagen negra del crucificado para agradecer favores y milagros. Música Música